Caca Vamos, vamos, vamos Sí, sí, por allá También voy Yo espero que no nos mate Ahí voy Ahí te veo Ah ¿Está el frente mío? ¿En serio? Sí ¿Dónde? Ahí está Ah, le vi Ah, no le vi ¿Certo? Está justo al lado mío Claro, cúrate Cúrate que se te Cómete el huevo, comete el huevo Claro, comete el huevo ¿Dónde viene? Ahí está Ahí viene, ahí viene Está al lado Me mató la pala ¡Corre, corre! ¿Es un 2? ¡Corre, corre, corre! ¿Tenía un lanzamisil? Sí, ahora lo voy a hacer con el coche ¿Y no tenía un lanzamisil? Sí, pero calmado, tengo estos lanzagranadas que igual sirven Los voy a usar todos y después uso el lanzamisil ¿Dónde está ahí? Eh... estoy escapando Estoy a punto de usar el lanzamisil Solo estoy esperando a que salgan Sí, allá, ¿te están siguiendo a ti? Sí, creo que sí Porque a ti no te siguen o no? No, te siguen a ti entonces ¿Para dónde están? Ahí está, cagaron ¡Oh, saltaron justo al lado mío! Le disparé los dos lanzamisil No sé si les llegó No ¿No? No, sí, saltaron, están al lado mío Aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Están los hueones No los veo Ahí se cayó y... Se cayó nada más Ah, ahí está, me tiraron al suelo, ¿cuáles? ¡Arre, ¿viste ahí? Sí, ahí revivió ¡Oh, me pegaron! Aguantemos ahí, quedémonos ahí ¿A dónde? Aquí Ahí viene, ¿cuáles? Ahí viene, ¿cuáles? ¡Ah! Ahí está, perdón Eh, ¿por qué? Ya lo logramos, ahora es sobrevivir ¡Oh, mierda! ¡Oh, chucha, esta vez! Aquí es sin balas de mango, ¿no? ¡Hola, está por el izquierdo, no es negro! ¡Mejor, pues! Ah, por ahí viene Lo escuché Ahí está, algún, algún lo disparó ¡Ah, están por ahí arriba! ¿Está bien? ¡Venga, garrón! ¿Qué echamos mal? ¿La jaja? ¡Mueren los culiados! ¿Dónde hay más? ¿Vamos a buscarlo? ¡Bueno! ¿Qué tal, que ando? ¡Me muere este segundo! ¡Vamos, el que les traigo! ¡Vamos, caro! ¡Vamos, caro! ¡Vamos, el helicóptero! ¡Ahí no! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, bacán! ¡Nos logramos! ¡Y así acaba la... ...séptima parte de la guía de los mercenarios! ¡Séptima parte, no sé! ¡Ahí nos veremos! ¡Chao!